Hola, bienvenidos, bienvenidos a estos encuentros de la lectura del Espíritu habla, esta canalización que el Espíritu Santo hizo a través de Hanna, de estas enseñanzas que están relacionadas con Hanna y con su estudio de un curso de milagros. Hoy tenemos una lectura que se llama Ven a mí y aunque breve es muy profunda y es para esos momentos en los que sentimos que nos hemos caído de la gracia de Dios, que nos hemos alejado de nuestro verdadero ser y en el que no podemos encontrar la alegría y la felicidad y la dicha que nuestro verdadero ser tiene. Así que, escuchamos. Ven a mí. Amada, estate conmigo cuando te sientas sola. Solo yo puedo llenar el vacío. Estoy aquí, en tu corazón. Ven a mí y experimenta la paz conmigo. El mundo continuará decepcionándote si buscas satisfacción en él. El mundo es solo un lugar donde practicas la experiencia de ser real. Importante, ¿no? El mundo es solo un lugar donde practicas la experiencia de ser real. Eso es lo que estamos practicando, ¿no? En esta experiencia de cuerpo que nuestro espíritu tiene, estamos recordando a cada instante quiénes somos. O por lo menos esa es nuestra salvación, ¿no? Recordar quiénes somos. Recordar que fuimos creados a imagen y semejanza del Padre. Que somos una energía de amor y que todo lo demás pertenece al sueño de la forma. Por lo tanto, querida, querido, verdaderamente quiero que escuches, sientas, aprendas y sepas que tu felicidad está en mí. Te enviaré mensajes de luz y amor para ayudarte a establecer relaciones que los guíen a todos más allá de sus seres individuales. Pero las relaciones son para que sirvan como caminos de proceso, no son el fin en sí mismo. Todas las relaciones te llevan a mí. Si buscas compleción en ellas, te decepcionarás sin duda. Todos son caminos, ¿no? Cada una de las relaciones que tenemos desde nuestros padres a todas las relaciones que cosechamos durante nuestra vida son una oportunidad. Una oportunidad de sanación, una oportunidad de tener esta experiencia de que somos el Hijo de Dios, de que somos espíritu, de que somos una energía, que no somos un cuerpo y que no vamos a encontrar la felicidad aquí en el mundo, a no ser que nosotros tengamos los pies en este mundo y las manos en el cielo. Que permanentemente estemos completos. Por eso dice ven a mí, no porque el Espíritu Santo tenga un gran ego y piense que la solución es yo, yo, yo. No se trata del yo que nosotros cosechamos aquí en el mundo, sino se trata de la energía, porque el Espíritu Santo es parte de tu mente, no está afuera de tu mente. No es otra forma ahí afuera, es parte de tu mente. Cuando dice ven a mí, es ven a mí. Aquí, aquí en nuestro interior, es donde está el Espíritu Santo. Aquí es donde nosotros recurrimos para encontrar la verdad, para sentirnos dichosos y para sentir que nada, nada nos está faltando. Toda relación santa, verdadera, te lleva a mí. Es el camino, no el fin. Le sirve a ambos perfectamente, si recuerdan el propósito. Vendré a ti una y otra vez. Tenemos mucho que aprender y compartir. Jamás volverás a estar perdida, perdido, como lo estabas antes. Te he encontrado, me has encontrado. Te he llamado por tu nombre y eres mía. Eres mío. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Y nosotros nos relacionamos y nos empeñamos permanentemente en tener relaciones en las que nos salimos del verdadero ser. Y depositamos allá afuera, en alguien, en un personaje, nuestra salvación. Depositamos en él la felicidad, la dicha. Pobre, ¿no? Pobre este hermano al que le estamos cargando. A veces, en principio, lo hacemos con los padres, ¿no? Cuando llegamos a adolescentes, los culpamos de nuestra infelicidad, de que nos arruinaron la vida, de que mirá cómo nos criaron y nos olvidamos de que nosotros somos los dueños de nuestra mente, de que nosotros somos los que podemos cambiar esto que está sucediendo. Esto que está sucediendo es el sueño y tenemos que perdonar. Esta es la gran práctica del curso de milagros, perdonar. Y quería leerles esta parte de esta lección, la lección 130, que dice, Es imposible ver dos mundos, en la que refleja, ¿no? Esto de que por momentos nos salimos y queremos conservar quizás cosas del pasado. Queremos conservar una relación, queremos conservar algo, un momento, que nos hizo felices, que nos hizo dichosos. Y ahora queremos que eso siga. Y estamos atados, estamos apegados al pasado. Y entonces seguimos tironeando de esa situación y eso no nos hace felices. Y esta lección comienza diciendo que la percepción es congruente. Lo que veo allá afuera es lo que está en mi inconsciente, en mi mente. Lo que ves refleja lo que piensas, y lo que piensas no es sino un reflejo de lo que quieres ver. Tus valores determinan esto, pues no puedes sino desear ver aquello que valoras, al creer que lo que ves existe realmente. Nadie puede ver un mundo al que su mente no le haya conferido valor. Y nadie puede dejar de ver lo que cree, desea. Escucha, ¿eh? Nadie puede ver un mundo al que su mente no le haya conferido valor. Y nadie puede dejar de ver lo que cree, desea. Recordamos que el mundo nos parece tan real, que todo lo que sucede aquí en el mundo de la forma nos parece tan real, pero nosotros somos los que reinterpretamos lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es el sueño, ni bueno ni malo. Soy yo quien desde mi juicio, desde los juicios que tengo con el conocimiento que he tenido en el pasado, vengo a una situación y determino cómo es, juzgo cómo es, es buena o es mala. Me conviene o no me conviene. Si me conviene, es buena. Si no me conviene, es mala. La detecto, no la quiero, quiero que cambien, ¿cierto? Bueno, esta es la congruencia de la que estamos hablando, ¿no? Que el pensamiento que yo estoy teniendo con respecto a una situación es lo que determina cómo es para mí. Y eso es lo que yo puedo cambiar, puedo perdonar. ¿Qué es perdonar? Reconocer que lo que está sucediendo ahí afuera no es real. Que yo le estoy dando todo el significado que tiene para mí, como dice la segunda lección del curso. Yo soy el que le da significado a este mundo. Yo soy el que juzga a este mundo como un desastre, como que no se puede vivir más, como que no está sucediendo lo que más me conviene, con que todo va a ser tremendo de aquí en adelante. Y estoy determinando permanentemente cómo va a ser el futuro y cómo me va a ir a mí en el futuro también. Por eso siempre estamos invitados a ir al presente, para estar conectados en la presencia, conectados con la energía que no tiene pasado ni futuro, que no está en el tiempo lineal. El miedo ha dado lugar a todo lo que crees ver, a toda separación, a todas las distinciones y a la multitud de diferencias que crees que configuran el mundo. Ninguna de estas cosas existe. El enemigo del amor las inventó. Más el amor no puede tener enemigos, de modo que no tienen fundamento, existencia o consecuencia alguna. Se les puede atribuir valor, pero siguen siendo irreales. Se puede ir en pos de ellas, mas no se pueden hallar. Hoy no iremos en busca ni desperdiciaremos el día buscando lo que no se puede hallar. Es imposible ver dos mundos, que no tienen nada en común. Si vas en pos de uno, el otro desaparece. Hoy intentaremos no transigir allí donde es imposible hacerlo. El mundo que ves es la prueba de que ya has elegido algo que es tan completamente abarcador como es su apuesto. Lo que deseamos aprender hoy es algo más que la simple lección de que no puedes ver dos mundos. Esta lección enseña también el mundo que ves, que el mundo que ves es completamente congruente desde el punto de vista desde el que lo contemplas. Y como un ejemplo práctico, si yo me paro en la esquina de una habitación, tengo una visión de esa habitación, ¿verdad? Si yo me paro en la otra esquina de la habitación, voy a tener una visión completamente diferente. Y ese es el punto en el que nosotros nos paramos. O nos paramos en el pasado, nos paramos en el personaje que está íntimamente relacionado con el pasado, o nos paramos en nuestro verdadero ser, en un sistema de pensamiento cuántico que nos lleva a reconocer que esto es un sueño y que yo puedo salir del sueño ahora, que no tengo que esperar absolutamente nada. Ahora, en este instante, puedo salir del sueño si es mi deseo. No haremos miles de distinciones sin sentido, ni intentaremos conservar una pequeña porción de la irrealidad cuando consagremos nuestras mentes a hallar solo lo que es real. Por eso dice que no se puede ver dos mundos. O ves un mundo o ves el otro. No se puede conservar ni una pizca de uno en el otro. Comienza tu búsqueda del otro mundo pidiendo que se te conceda una fortaleza superior a la tuya y reconociendo qué es lo que percibes. No deseas más ilusiones. Y te preparas para eso cinco minutos vaciando tus manos de todos los vanos tesoros de este mundo. Espera la ayuda de Dios según dices. Es imposible ver dos mundos. Permítaseme aceptar la fortaleza de Dios que Dios me ofrece y no ver valor alguno en este mundo para así poder hallar mi libertad y mi salvación. Mirá lo que se te ofrece. Se te ofrece tu libertad y tu salvación a cambio de las ilusiones. A cambio del dolor, de la pérdida, del sufrimiento. Y solo dice que tengo que invocar, ¿no es cierto? La ayuda de Dios. La fortaleza de Dios. Que se me conceda la fortaleza de Dios. Que se me conceda la fortaleza de Dios. Gracias. Gracias por compartir esto tan hermoso conmigo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.